Y seguimos en desayunos informales y vamos ya a tener un contacto con uno de los intendentes de uno de los departamentos, con el intendente de uno de los departamentos, que está más complicado. Tenemos al otro lado de la línea a José Yurramendi, intendente de Cerro Largo. Bienvenido, Yurramendi. Buenos días para ustedes y buenos días para todos. ¿Cómo anda por ahí? ¿Cómo está la situación en Cerro Largo respecto a la pandemia? Bueno, la situación en Cerro Largo, como todos sabrán, está en el peor momento, como lo vive el país entero, con respecto a la pandemia desde el comienzo de ella en el Uruguay. Estamos atentos a lo que va a pasar en estos días. Apelamos a que de aquí al fin de semana Santa de Turismo la movilidad baje y estos días nos permita bajar este pico que tuvimos estos días pasados para poder un poco empezar a calmar la situación de contagio y que eso repercuta positivamente en la internación de la población. Ayer escuchábamos unas declaraciones muy impactantes, de alguna manera, del director del hospital de Melo, diciéndole a la población que casi no tenían un hospital. Puso algunos ejemplos muy duros, como que no tenía un anestesista, porque los que deberían haber tenido estaban cuarentenados. ¿Cómo cayeron en la población esa advertencia o ese recordatorio de lo peligroso que puede seguir por este camino? Bueno, nosotros apelábamos a que estos datos que internamente tenemos en los ECOED, que nos informan tanto el director del hospital como todo el sistema de salud público y privado, la población lo conociera. Lo conociera no para generar miedo, sino para generar conciencia de lo importante que es cuidarnos, vacunarse y que, como lo decíamos en conferencia de prensa, ahora sabemos que la luz está al fin del túnel. Hace un tiempo atrás no sabíamos. No sabíamos cuándo iba a llevar la vacuna, no sabíamos... Había incertidumbre. Hoy hay incerteza. Entonces, lo que el director del hospital ponía en práctica es decirle, vamos a cuidarnos porque hay luz. Y con respecto a si no nos cuidamos, puede verse afectado, como él decía, la atención normal, cotidiana de cualquier centro de salud, una persona que llegue a emergencia por cualquier otro tema, porque quienes se están viendo afectados son el personal de la salud. Entonces, bueno, ¿quién va a poder atender más allá que esté en el hospital o esté en el sanatorio? Si el personal está afectado. Y además recordemos, y principalmente en el interior, aún más que el personal de la salud es multiempleo. O sea, el anestesista o el cardiólogo trabaja en el hospital y en la cooperativa médica, en la mutualista médica que atiende la mayor cantidad de la población de Cerro Largo. Entonces, ahí está el problema. Por eso es importante bajar la movilidad, cuidarnos estos días, que el personal de la salud esté inmunizado y que quienes tengan la posibilidad de inmunizarse, que ahora con las medidas de ayer, en este tiempo va a ser la gran mayoría de la población, podamos inmunizarnos para dentro de poco estar protegidos cuanto antes. Cerro Largo creo que tiene 10 camas operativas de CTI. ¿En este momento la ocupación cómo es? Bueno, hay lugares en CTI, pero se teme a que, bueno, como son pocas camas, que pueden suceder los hechos aparte de COVID, o sea, cualquier actividad normal de CTI siempre puede llevar a eso y que eso no tengamos capacidad. Hoy hay capacidad. Si se sigue incrementando, le saca lugar al CTI que normalmente atiende a pacientes. Bueno, cardíacos, de diferentes accidentes de tránsito. Bueno, lo que normalmente un CTI está preparado para recibir. Pero hoy, en este momento, estamos ahí. No estamos con falta de camas. Pero tememos que si esto se guía, pueda suceder eso. ¿Tienen identificados cuáles son los problemas por los cuales se están dando la mayoría de los contagios? Cerro Largo, por ejemplo, es un departamento de frontera. No tiene frontera seca, como el caso de Rivera o Rocha con el Chuy, pero tiene... Bueno, se le va a ganar Ceguat. Ah, tiene a Ceguat. Es verdad, es verdad. Estaba pensando en Yaguarón y Río Branco, donde también son dos ciudades que, si bien están separadas por un puente y por un río, tienen mucha conexión. ¿Cómo se está dando la situación allí en la frontera? Bueno, en la frontera yo incluso lo he puesto de ejemplo lo de Río Branco, donde recordarán ustedes que hace poco tiempo el gobierno autorizó el ingreso de brasileños a la planta urbana y a la zona comercial de Río Branco para mover el comercio local. Y ahí se ha cumplido, pusimos controles, protocolos, controles de la intendencia, del municipio, de la Policía Nacional, de la Prefectura, del Ministerio de Salud Pública, y se ha cumplido el 100% en los locales comerciales, en la vía pública, y no hemos tenido problema mayor, no ha llegado el contagio desde Brasil. ¿Por qué? Porque se han cumplido los protocolos. Y yo pongo eso como ejemplo para todos lados. Si cumplimos el protocolo, si se cumplen las normas en los lugares laborales, y en los lugares comerciales o industriales, la actividad económica no para, no debe por qué parar. El problema es, eso se cumple, y uno mira y los contagios no son en los lugares de trabajo. Más allá de algún caso muy puntual, los lugares son fuera del lugar donde trabajan. Pero la incidencia de los contagios, por ejemplo, en Río Branco o en Acehuá, ¿son menores que los de la ciudad de Melo, por ejemplo? No, en Río Branco no son menores, pero no son la causa de la frontera. ¿Cómo se puede determinar eso? Y se determina porque Río Branco tiene una mayor movilidad externa, quizás que otras localidades del interior del departamento, o sea, interna en Uruguay. Tiene mucha movilidad comercial desde hacia el sur, vamos a decir, hacia Melo o hacia la capital. Acuérdense que tiene no solo la parte comercial, sino una parte industrial, agrícola, estamos en pleno movimiento del arroz. No digo que esto sea la causa, pero a lo que voy es que Río Branco es una ciudad con un movimiento importante, donde hay mucha juventud, es tuicida, donde tiene mucha movilidad a los jóvenes. Entonces yo creo que vuelvo a donde uno parece, o uno escuchando a los especialistas en este tiempo, ve que está el problema. El problema está que si nosotros somos compañeros de trabajo, ¿cumplimos con la norma de nuestro trabajo? Sí. ¿Nos contagiamos? No. Ahora, si inventamos de nochecita ir a jugar un partido de fútbol 5, y de ahí quedarnos a comer unas pizzas, o tomar algo, o salir del trabajo e ir a un parque a tomar mate, y compartimos eso, ya todo el protocolo que cumplimos en nuestro lugar de trabajo, no lo cumplimos fuera. Entonces yo creo que ahí está el problema, y ahí es que surgen los contagios, que después incluso los llevamos a nuestras familias. Yo creo que hay que reducir, principalmente en estas dos semanas, y las semanas antes del turismo, ir a trabajar, cumplir con la actividad laboral y económica, y volver a tu burbuja más íntima, donde el riesgo es menor. Yo realmente le pregunto por otro tema, hablábamos reciente en la localidad de Cerro Largo, que tiene frontera seca, que es Acehuá, la gente de Acehuá se estaba quejando de que, justamente, están en una zona que hay que cuidar mucho por la situación complicada que vive Río Grande del Sur, y que no tenían un centro vacunatorio donde vacunarse. ¿Eso está en vía de solucionarlo? ¿Hablado con la gente de salud pública? ¿Podrán tener un vacunatorio en Acehuá? Sí, sí, ya está solucionado, y en el día de mañana se comienza a vacunar en Acehuá. Lo que sucedió fue lo siguiente, como ustedes recordarán, inicialmente se armó toda la logística para vacunar al personal de la salud y a los residenciales, adultos mayores, porque, bueno, se suponía que la vacuna Pfizer iba a ser la primera en llegar al Uruguay. Ahí Cerro Largo impuso dos lugares de vacunación, Melo y Río Branco, y que la logística se iba a poner en práctica de todas las instituciones para trasladar al personal de la salud a Melo y a Río Branco para vacunarse. Entonces, seguramente eso quedó en el registro de las comunicaciones y se tomó en cuenta esos dos vacunatorios. Después la realidad fue otra, fue que se adelantó la vacuna hacia los docentes y después la apertura abierta a la franja de hectárea de 50, 70 años, y ahí en la comunicación rápida que se daba, no figuraba Acehuá, pero rápidamente se solucionó, se habló con las autoridades. ¿Y por qué se empieza mañana? Porque teníamos que dar, teníamos, se tiene que dar, de parte del Ministerio de Salud Pública, 48 horas para agendarse, porque si llegaba a Acehuá y decía a ver quién quiere vacunarse, no es el protocolo que corresponde. Entonces, a partir del día martes de ayer, se comenzó a agendarse en la localidad de Acehuá y mañana comienza la vacunación. Excelente que se haya solucionado ese problema. José Zurramendi, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes por estar siempre en contacto y un saludo para todos. Gracias. Gracias. Ahora nos vamos a...